Un nuevo juego Voy y voy a mirar las cosas que nos gustan Y voy y voy a meter el fuego donde quema Hacemos siempre que duermos de aquí Hacemos siempre que duermos de aquí Voy y voy a bailar con tu vida en la cancha Voy y voy a parar de hacer las pases con tu ser Voy y voy a meterse en la verdad en la cancha Hacemos siempre que duermos de aquí Voy y voy a meterse en la cancha 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 Voy y voy a meterse en la cancha